Haga la catumba Aunga la malai Aunga la malai Baisa chalio Samhala malai Aroolai tata bye bye Yotailai hello hi Aroolai tata bye bye Yotailai hello hi Aunga la malai Aunga la malai Aunga la malai Aunga la malai Jambani ko Aunga la malai Aunga la malai At Vájabáni, timbra ojo Vájabáni timbra ojojo risiken ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!